Aguanté hambre una semana, me tocó volarme por el río, con mis hijos, como cuatro chinos. Claro, a lo que pasé frontera fue un alivio, no tenemos nada, y darnos un refugio esto, darnos comida para los niños, para mí, eso lo agradezco a Dios y agradecido, agradecido con este gobierno. Los gobiernos que no coman cuento, que se vengan para acá, porque acá nos reciben con los brazos abiertos.